Ya, y la demonia sin oración, de confianza sabén que Encontré una pequeña flor, linda muy linda de su color Ahora la sigo y la te sigo para entregarle a mi flor Encontré una pequeña flor, linda muy linda de su color Ahora la sigo y la te sigo para entregarle a mi corazón Si mi destino señalará, dentro de mi pecho es salvación Si mi destino señalará, dentro de mi pecho es salvación Es un consuelo que va brillando para que la contemos Es un consuelo que va brillando para que la contemos Vamos a vivir con esas palpitas Salve, los apuros que me toques Vamos a vivir con esas palpitas 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 Es un consuelo que va brillando para que la contemos Es un consuelo que va brillando para que la contemos Es un consuelo que va brillando para que la contemos Es un consuelo que va brillando para que la contemos Que la contemos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos